Hace un tiempo os presenté mi adaptador SCART para la Raspberry Pi 3, que permite sacar video analógico RGB junto con el audio a un televisor CRT. En ese video dije que uno de los motivos para hacer mi propio adaptador era que los adaptadores existentes eran grandes y aparatosos. Bueno, pues he hecho mi propio adaptador grande y aparatoso, es decir, he hecho una versión HAT del Raspberry Pi 2 CRT. El Raspberry 2 CRT HAT consta de la placa, un ventilador y unos soportes de plástico. Como podéis ver, la principal diferencia con su versión pequeña es el tamaño de la placa, que coincide con el tamaño de la placa de una Raspberry Pi modelo B, el formato más común del microordenador. Tiene un gran agujero para instalar un ventilador de 28 milímetros, que refrigerará la placa sin problemas, con su interruptor para encenderlo o apagarlo. También incluye las conexiones para instalar una pantalla OLED que proporciona información del sistema, siempre que instalemos una distribución compatible con la pantalla como Retropie CRT Edition. La pantalla también tiene su propio interruptor. Por último, tiene un puerto USB-C que nos permite alimentar la Raspberry Pi 3 con un adaptador del mismo tipo, para quien lo prefiera al micro USB del microordenador. Instalarlo en la Raspberry es muy fácil. Antes de empezar, si queremos ponerle una pantalla OLED, lo haremos ahora, soldándola en el conector disponible. Para instalar el ventilador, primero se colocan los tornillos desde abajo, con la tuerca por la parte de arriba, ya que poniéndolos al revés podrían tocar los circuitos del Raspberry. Después se coloca el ventilador, con la etiqueta hacia abajo y los cables de alimentación cerca del conector. Una vez colocadas las tuercas, se conecta el cable rojo al pin positivo de su conector y el negro al pin negativo. A continuación, se colocan los soportes de plástico. Se colocan los soportes hembra en la parte inferior de la placa, sujetándolos con los tornillos. Y una vez los tengamos todos, se instala el Raspi to CRT en la Raspberry, conectando adecuadamente el puerto GPIO. Y finalmente, se asegura con los soportes macho que se atornillan a los soportes hembra del HUD. Para disfrutar del HUD hay que instalarle una distribución. La que yo recomiendo es Retropight CRT Edition, ya que es compatible con la pantalla OLED. Solo hay que ir a la página de su Github, descargar la versión más actualizada. Se graba en una tarjeta microSD con Win32 Disk Imager y se introduce en la Raspberry. Se conecta al televisor con un cable SCART. También se conecta un mando USB y un adaptador de corriente. Al encenderse veremos que los colores están alterados y hacen ruido. Es completamente normal. Nos aparecerá un menú de selección del tipo de cable, para elegir entre varias opciones. Escogeremos la opción RGBP. Reiniciará automáticamente y la imagen se verá correctamente. Para usar la pantalla OLED, iremos a la configuración. Entraremos en el apartado de sistema y después en el apartado de la pantalla marcando la opción para activarla. En ella nos saldrá información de la Raspberry, del emulador usado y del juego cargado. Ya se puede cargar juegos en el Raspberry y jugarlos en el televisor. Como habéis visto, hay que elegir la opción de RGBP para que el adaptador funcione correctamente. Y si alguno lo pregunta, sí, el adaptador funciona con el RGBP-OS, una distribución preparada para funcionar con el cable RGBP. El RGBP-OS es una distribución que permite usar adaptadores RGB con la Raspberry Pi 4, una actualización de las Pi 3 con más potencia y prestaciones. Para usar el RGBP-OS hay que ir a la página oficial del RGBP y seleccionar OS4. Eso nos llevará a una página de descarga donde podremos dejar una propina de forma opcional. Crear el OS4 ha debido ser un gran trabajo, así que no seáis unos rácanos y dejad una propina. He dicho que no seáis rácanos. Eso está mejor. Una vez descargado, se usa el programa Balena Etcher para grabar la imagen en la microSD. Y una vez haya terminado, se introduce en la Raspberry Pi 4. El sistema arrancará automáticamente, expandirá la partición al espacio disponible y ya estará listo para usar. Que funcione el RGBOS en el Raspi to CRT no es algo hecho a propósito, pues como ya expliqué en el vídeo del Raspi to CRT, la información para diseñar la placa la obtuve de información pública disponible en internet. Y de hecho, el RGBPi OS es incompatible con la pantalla OLED. Por ese motivo, la pantalla OLED del Raspi to CRT hat tiene un interruptor. No he intercambiado información con los creadores del RGBPi. Así que aunque el RGBPi OS funcione, no tiene soporte oficial, ni de sus creadores, ni de mi parte. Pero el RGBPi OS no es la única distribución compatible con el Raspberry Pi 4. Recalbox también es compatible con la Pi 4 y varios adaptadores RGB para televisores CRT. Solo hay que instalar Recalbox en la tarjeta microSD. Y tras introducirla en un PC, ir a la unidad llamada Recalbox, abrir la carpeta CRT y editar el archivo recalbox-crt-options.cfg, añadiendo la línea adapter.type="rgbpi". Con este paso, Recalbox arrancará con el adaptador y ya funcionará con normalidad. Podréis encontrar el Raspi to CRT, tanto en la versión normal como en la versión HAT, en MI TIENDA DE BAI. Espero que esta versión tipo HAT del Raspi to CRT os guste y os ayude a disfrutar de los sistemas arcade en una televisión CRT. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete. ¡Te piensas de curso! Gracias por ver el video.